Bienvenidos a canal Piratanamec, donde hacemos caso de las quejas de los espectadores que nos echan mierda por haber comentado tanta cosa cani de PS2. Así que volvemos un poco a los arcades de los 90, que es donde estábamos así más cómodos, y os traemos un juego de TecnoSoft. Dios mío, ese logo ahí ya es mágico. Solo te hace falta verlo para saber que va a ser de calidad. Solo una apreciación. Antes grabábamos juegos para canis de mierda porque sois unos canis de mierda, no por otra cosa. Este hiperduel es un shootabout de TecnoSoft del año 93, que salió aquí en los arcades. No tuvo versión doméstica hasta un par de años después en la Saturn. Todo el mundo dice que la versión de Saturn es mucho mejor. Yo la verdad es que no la he jugado. Besti, ¿la tienes tú? No la conozco, la de Saturn. Pues yo quería que no había jugado. Perdón. Sí. Ah, no, no. Bueno, sí, yo la tengo. La versión de Saturn te va a elegir entre el Saturn Mode, que es una especie como de remasterización de gráfico, sonido y tal. Y luego la versión arcade, que es más fiserada, entre comillas, menos refinada. Es más cruda y dura. Es un juego arcade más durillo. No, pero realmente las diferencias es que la versión de Saturn, según tengo entendido, según he visto, los gráficos tienen más color y la música está remixada. Esencialmente es eso. Yo personalmente me quedo con la música de arcade. Me recuerda más a la Mega Drive y Thunder Force. Me parece más cruda y dura. No sé. No sé. La música de Arrange de la Saturn me recuerda a Thunder Force 5, lo cual me gusta, pero en general me quedo con el audio crudo y duro del arcade. El enemigo este es totalmente inútil, el pulpo este, madre mía. Sí, porque como primer jefe es bastante fácil. Sobre todo porque esos tentáculos gigantes no te hacen daño aunque te toquen. Con lo cual, como jefe, la verdad es que no tiene mucho. Es como un hombre ya que se cree Ligonus, se cree Bertinos Borne, cuando tiene 50 años, no te hace nada. Solo te puede arrinconar y te puede hacer algo y ya está. Aquí tenemos un precioso efecto de tablas, creo yo. No, en realidad Peck me había explicado qué era este efecto, pero no me acuerdo ahora mismo, lo siento mucho. No era un efecto de tablas, era algo de senos y cosenos. Pero básicamente lo que podemos apreciar es que este juego tiene dos chips Motorola 68000 en la placa, con lo cual eso le da un blast processing total. Y podemos apreciar esos efectos extrañísimos en el fondo, que son una muestra de la potencia. Es que se nota que técnicamente el juego es una pasada. Yo, claro, como no he jugado a la versión Saturn, pues no puedo comparar, sabes, gráficamente si la versión de Saturn se ve mejor o no. Pero vamos, a mí con la versión arcade ya me basta, vamos. No, pero es que se nota porque, por ejemplo, tú puedes ver que la paleta aquí, el fondo es demasiado rojo, solamente rojo, y que en la versión de Saturn pues tiene más variedad de colores. Realmente se nota que es más bonita. Se nota, pero tampoco hay un cambio de la hostia. Se nota que está un poco redefinido, ¿no? O sea, ha pulido los gráficos, pero vamos, que tampoco es un cambio brutal. Peck me diría lo contrario. Peck se pasaba todo el rato diciendo, eh, la versión de Saturn es mucho mejor. Bájate la ISO y júgala en el SSB. Yo, nada, qué rollo, yo juego la de arcade. Slacker. Yo creía que no lo había probado este juego. Digo, no tengo ni idea de qué juego es. Y el otro día lo probé en la Saturn, pero de esto de graba y prueba que ni... Te podría decir, oh, está guapísimo, pero es que no lo probé ni cinco minutos, no tengo ni idea. Ni compararlo puedo con este juego. Pues yo directamente ni lo he jugado. O sea, que ya la has jugado más que yo. Es exponer el mami ahí o el emulador, el arcade de vuestra... de vuestra predicación y echar una partidita. Hombre, yo creo que con tantos... o sea, con tantos setemaps que hay, hombre, no... sabes, a lo mejor no es un juego... Vamos, no sé hasta qué punto puede ser un juego más conocido u otro que... Sabes que otro setemaps, como... yo qué sé, como los Gradius o los R-Types. Bueno, yo creo que este juego merece bastante la pena echarse un par de partidas, ¿eh? Además, es un juego que tiene... tiene muchísima acción. Yo creo que es un juego, además, bastante rápido de jugar. O sea, no sé. Siempre me da esa sensación, ¿no? Sí, sí. Es que, de hecho, esta partida apenas dura veintipico minutos. Es un shoot'em up de arcade rápido. Los niveles son bastante cortos y la acción es bastante frenética. Aparte que es un juego de TecnoSoft, o sea, ya esto ya es seguro de vida, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, no va a fallar. Bueno, una de las características de este juego es el... el tema que podías... cuando le dabas un power-up te salían una especie como de naves de apoyo. Bueno, bueno, mejor dicho, cambiando si... depende si estás transformado en robot o en nave, ¿no? Sí. Sí, tiene un esquema de control así un poco... un poco curioso. Tienes dos botones. Si pulsas el primero, este... disparas este disparo normal como la nave. Si pulsas el segundo y lo mantienes pulsado, te convierten en este robot. Y convertido en el robot, eres más grande, te mueves más despacio. Vale. Entonces, disparas un disparo mucho más vasto y lo puedes apuntar. A corte, sí. Y luego me parece que estando transformado en robot, si no recuerdo mal, y pulsabas los dos botones... Y el robot... O sea, hace un ataque adicional el robot, ¿no? O sea... Sí, pero eso no solo es cuando estás transformado en robot, es también cuando estás en el estado normal. Sí, cuando estás transformado en... Sí, en estado de nave, sí. Sí, normalmente cuando estás transformado en robot, lo que hace es hacer un ataque... El mismo ataque, pero más potente. Cuando estás transformado en nave y haces el ataque especial, generalmente lo que hace es un barrido por toda la pantalla. Que de hecho yo lo utilicé bastante en el segundo nivel, porque hay un montón de torretas que te disparan balas así a la perrada. Con lo cual lo utilicé poco a poco para liquidarlos. Este jefe es... Claro, el robot aquí tiene genes de los negros de la madre África, claro. El chorro que tira por el cañón es más potente, está claro. O sea, ¿eso es el satélite que lleva ahí el robot ese que va alrededor tuyo? ¿Eso es un arma que coge o eso qué carajo es? Sí, es un arma para potenciar el disparo. O sea, no es la Guardia Civil y nada que te persigue. Este jefe está sacado de Zandros 4. Y puede llevar a Zandros 3, ¿no? O de Zandros 3, no me acuerdo. Sí, de uno de los dos. O sea, en los dos me parece, en el 3 y en el 4, creo. ¿Qué iba a decir yo de los disparos? Ahora ya no me acuerdo. Ah, sí, lo de las bichitas. Pues hay una G y una T que van cambiando. ¿Crees que si pillas una G te aparece una nave y si pillas la T te aparece un robot? ¿O era el revés? Era un robot. Era tal vez el revés, no me acuerdo. Yo generalmente prefiero a los robotitos que a las naves. Me parece que son más útiles. ¿Te acuerdas, Minase? Si la lagra esa de abajo, que es la lagra de bomba, por así decirlo, se rellenaba con el tiempo o tenías que pillar ítems para rellenar? Pues no estoy totalmente seguro porque hay momentos en los que si pillas el ítem que pone B, desde luego se te rellena bastante. Pero yo creo que además de eso se te rellena con el tiempo. Al menos me pareció. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo donde aparecen bichos, les empiezan a aparecer desde atrás para disparar y yo utilizo el barrido para liquidarlos antes de que me puedan poner en apuros. Ya os aviso que esta partida no va a ser one credit continue, para eso necesitaríamos al friki del arcade por antonomasia para que nos graciase con una partida. Yo no soy tan hardcore. Con tal de que sea una partida más o menos presentable me conformo. Lo siento mucho. ¿Y el juego es hardcoreta o compara con otros? A ver, ¿no lo ves? Se frené, digo, disparo por todos lados, vamos a decir. Hombre, a mí me parece... Aparte se ve bastante fluido. Hombre, bastante fluido a veces... A mí me parece un juego bastante hardcoreta, ¿eh? No sé, una cosa que tiene este juego que lo hace un poco fácil, como podéis ver, puedes destruir las balas que te disparan. Que de hecho es lo que pasó con el jefe de la pantalla pasada, que yo siempre disparaba hacia donde iban los disparos que me disparaba él. Con lo cual, prácticamente no tuve que moverme en toda la partida y lo liquide como si nada. Bueno, puedes destruir las balas, pero de ciertos enemigos, o sea, no todos. Sí, hombre, las balas pequeñitas, redondas que brillan un poco, esas ya sabes que desde luego no las puedes liquidar. Pero es un típico shoot-em-up horizontal de toda la vida. Con lo cual, si estás más o menos acostumbrado a este tipo de juegos, le acabas cogiendo el patrón. No es, por ejemplo, como, yo qué sé, un Don Pachi o algo así, que cuando llegas a la cuarta pantalla, es una locura y es que ya casi es imposible pasárselo con un crédito. Este juego no es tan difícil. Hombre, este juego es frenético y es difícil, entre comillas, pero vamos, tampoco es imposible. Yo creo que practicando o no practicando se puede hacer con un crédito. O sea, teniendo más o menos habilidad, no sé, tampoco es imposible. Es que, de hecho, como ya digo, algunos de los niveles de este juego son muy cortos. Por ejemplo, aquí estamos deshaciendo 100 planetas, estamos reventando estas cajas y cogiendo cosas que nos dan puntos. Ah, sí. Bueno, este nivel, de hecho, ni siquiera tiene voz. Se acaban ahí. Es como un bonus, es una cosa muy extraña. Es una cosa rarilla ahí. ¿Qué pera en eso ahí colgando? No lo sé. Yo imagino que los juegos de este, que este juego seguramente tendría una historia, que a ver, que espaldirían en la versión de Saturn, contándote polladas en el manual. Yo paso de esa brea, me la estoy en un chute más breve. Esos robots que están tirando de la caja con la cuerda, que la quieren abrir, seguramente están hechos en Rumanía. Son robots que roban. No sé, pero tiene pinta de que están cayendo. Lo que pasa es cómo acaba aquí el nivel, que la nave esta que parece estar cayendo se reviente y causa una explosión gigantesca, creo, por aquí. Toma. Seguramente esa nave este fabricada en España, tendrá componentes hechos en España. Ha caído. Y además de destrucción masiva, porque si no, ya me encuentras tú. También, también. Pero sí, ese fue el nivel 5, así rapidito. Esta es probablemente mi canción favorita del juego. Esta se llama Black Rain y está muy, muy chula. Bueno, en general, no lo hemos dicho, pero ahora que dices lo de los temas musicales, yo creo que están bastante logrados para este juego en general, que acompaña muy bien. Aquí, no, es que de hecho, si mal no recuerdo, el compositor de este juego fue Hyakutarutsu Kumo, que es el que compuso lo de Thunder Force 5. Entonces, aunque tiene un sonido FM familiar, el estilo de las composiciones ya empieza a acordar más adelante a lo que veríamos en Thunder Force 5 y en la banda sonora del Thunder Force 6 para Drinkas, que por desgracia nunca llegó a realizarse. Pero la música salió en un álbum llamado Project Area o no sé qué cosa raro, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Pero tenía música que... Y aparte que se nota que tiene ese estilo, ¿no? Que no sabes qué juego es, pero sabes que es Technosoft, ¿no? No sé, lo distingues. Sí, no, lo que quería decir es que ya se nota que empieza a cambiar el estilo musical. Ya se nota que empieza a cambiar el estilo musical hacia lo que sería el de Thunder Force 5. Especialmente si escuchas la banda Remix con los instrumentos de Thunder Force 5 y en 2 de 6 y que ya se nota totalmente lo que pretendían al componer esta música. Bueno, aquí ya se empiezan a poner las cosas un poco complicadas ya, ¿eh? Joder. Sí. El jefe parece la cabeza de un alien y un cervelín entremedia. Sí, lo que pasa es que quizás la ampaleta empieza a faltar un poco porque se supone que este es un nivel súper épico y sin embargo, yo que sé, las nubes están todas grises, el... yo que sé, el agua está ahí de un color poco interesante, no sé. Ay. Ay. Sí, hay como poco plano de control ahí, ¿no? Sí, eso es curioso porque supuestamente esta máquina tiene dos procesadores 68.000, o sea que el Blast Processing le está fallando un poco. Además, eso del fondo se supone que es un puente. Parece un puente, pero no... Tenemos que echar un vistazo a la versión de Thunder para ver cómo han cambiado todos los escenarios. Claro que sí, ¿eh? Sí, tú decías que tenías este juego para Saturn, ¿verdad? Sí, sí, voy a hacer la parida primero. Mira, este salió como la novia de la tarta de cumpleaños, el tío. ¿Ha visto qué sorpresa? Sí, sí, yo tengo la versión de Saturn, sí. Pues tienes que hacer un vídeo lamiéndola y después capturar una partida para comentarla. Con un crédito, por supuesto, ¿no? Con un crédito. O sea, yo espero algo mejor de los demás. O sea, yo soy casual, pero vosotros, joder. En otra liga. En otra liga, por supuesto. Yo como no haya acción Red Play, no me paso esto con un crédito ni de coña. Qué va, hombre. Tienes que pedir... Qué va, hombre. No me lo paso seguro ni siquiera. Néstor tiene que empezar a hacer clases para que la gente aprenda a acabarse los juegos con un crédito. Porque siempre tiene buenos consejos. Especialmente para los shoot'em ups. Así que, Néstor, si estás viendo esto, ya sabes. Déjate de las telecomunicaciones y ábrate un negocio para enseñar a la gente a acabarse los juegos con un crédito. Eso sí que es un negocio. Esto se parece un montón a un juego en verce que está en PC Engine y una máquina de estas chungas japonesas. El Genocide, que va con un robot. Este fondo es igual. Es muy parecido. El Genocide es ese que le mola tanto a Pep, ¿no? Sí, sí, ese, ese. Por cierto, ¿has llamado a la PC Engine una máquina chunga? Sí. No, no, no. Una PC Engine no. Máquinas de esas que solo juega él. O sea, no me acuerdo con el cristo. Máquina chunga. O sea, ¿cómo qué? ¿Como la Playdia? La PC Engine en la leche. Por ejemplo. Como la Playdia, tío. Hostia. Joder, y hay que tener mala leche. La PC Engine es la puta polla. ¿Para qué? ¿Para comprarla o...? Para jugar, para jugar. No sé, pero la Playdia tiene un juego de Sailor Moon, con lo cual tendrá que caer. ¿Tenemos algún emulador de Playdia, tío? Seguro que hay alguno por ahí. Y si no le pedimos a Pep que nos lo capture de la consola o lo grabe con una cámara, da igual que sea cutre. Es Sailor Moon. Y de Dragon Ball también, ¿no? Sí, de Dragon Ball también había algo, si mal no recuerdo. Sí, tenía el juego ese, que era la ova esa de mierda de los Saiyans. No me acuerdo. ¿El plan para exterminar los Saiyans? Eso, eso. No sé si lo he dicho antes, pero yo me pillé a la nave del medio. Son todas más o menos igual. La peculiaridad... Una peculiaridad tiene, por ejemplo, la nave tercera, porque su disparo cuando está en modo robot tiene muy poco rango, pero es grande. Es grande con poco rango y causa mucho daño. Aunque así yo prefiero... Yo me escogí esta más que nada porque su ataque de barrido, o sea, cuando estás en el modo nave, y pulsas los dos botones, su ataque de barrido atraviesa paredes. Entonces me pareció el más adecuado y el más versátil. Este bicho se supone que es una especie de araña robótica. Y te lanza sus hilos para impedir que te muevas, pero yo no necesito moverme mucho. Estoy aquí disparando y disparando y creo que me va a matar un poco de veces. Lo bueno de este es que cuando te matan continúan en el mismo sitio, ¿verdad? No tienes que reiniciarlo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Que es una putada. Ya. Eso ya para su tema... R-type y tal, ¿sabes? Bueno, en el Fighters, si tenías la máquina configurada, te resetaban el nivel. Claro, pero esos temas ya son más para joder. Esos sí que son de estar pendientes 100% del rato de todo lo que se mueve en pantalla, ¿sabes? En los 80 la mayoría te hacían volver al principio del nivel a un chico de cuando morías. Después más adelante dijeron, no, aquí viene el relevo inmediatamente. Se amariconaron un poco para la gente que, bueno, que era un poco más casual. Y este es el enemigo de la segunda o tercera fase que te ayuda aquí, el tío. Sí, este se te viene el coleguito. Sí, ¿eh? Ese es el óptimo, no, el malo, el que se convierte en pistola, parece. De la otra forma. Lo que me gusta de tenerlo por aquí es que tú puedes centrarte en otras partes de la nave. Principalmente en las pequeñitas que te lanzan disparos. Y dejar que él... Él es inmortal, o sea, a él le pueden dar todas las hostias que le dé la gana que no se va a morir. Entonces es adecuado dejar que se ocupe él. Y aparte que es de color negro, tío, o sea, es un negro. Puede sobrevivir en el espacio o lo que sea. Sí, sí, tiene el color adecuado. Aparte, yo no me fiaría porque es un robot de color negro, o sea, le podría robar la cartera. Ahí a la nave nodriza esta, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado. Más bien es al revés lo que ocurre. Pues para ser negro no la palma antes. Claro, porque este es un yo japonés, no una película americana. Joder, si fuese una película norteamericana estaría muriendo cada cinco minutos, tío. Es que aquí lo más cómodo es matar a los bichitos, alejarse y dejar que el negro se líe con el rayo mortal. No muere. Lo revienta con el láser una y otra vez y no muere el cabrón. Es una dura huevo el jefe este, ¿no? Es pesado el jefe. Está acostumbrado durante generaciones a que le latigan. Es resistente. ¿Ves? Y ahora no es que el tío robe, es que lo roban. Lo roban al negro y lo meten. Sí, sí, sí. Le meten mano y padecen. O sea, parece que le están violando. Y ahora se convierte en un jefe. Parece que le han puesto una gabarrina ahí. Y acoplan cosas chungas y ale. Ahí está, acoplado. Así que ya se sabía que tanto ayudarte. Y esta es la batalla final del juego. Lo primero que voy a hacer es utilizar el ataque especial ese para reventar los satélites que tiene. Y ahora disparo un montón de rollos, pero hay que recordar que la mayoría de los disparos los puedes destruir tú. Con lo cual realmente no es una amenaza tan grande como aquí. Eso sí, los verdes sí que te matan. Los verdes no, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, en cuanto veas que empiezan a salir, escapas y ya está. Esta primera... Y aparte que hacen una trayectoria bastante confusa, ante comillas, ¿no? Bueno, que engaña, mejor dicho, con las telas esas que dejan, no sabes dónde situarte. Bueno, de momento esta primera fase no es explicada. Demasiado. Es facilita. Aparte te persiguen, ¿no? Los disparos verdes, por lo que veo. Te persiguen un poco, pero no demasiado. Pero más adelante ya se ponen bastante más cabrones. Y sí. Estamos peleando aquí con el fondo que aparecía en la pantalla de título. No reciclaban nada. Aquí es cuando Néstor me empieza a canear, que de hecho me lo dijo en los comentarios. Uy, cuando te enfrentaste al jefe final, los créditos empezaron a volar. Disculpa, hombre. Aquí te salieron todos los créditos, ¿no? Sí, aquí, ves, esta es la parte más chunga, donde te empieza a disparar un montón de rayos verdes muy cabrones, misiles, otro grito. Joder, sé que hay luces por todos lados. Lo que pasa es que la forma de acabar con este tío, que creo que es ahora cuando me doy cuenta más o menos, es colocarse abajo. Ese rayo amarillo que hace nunca va a llegar hacia abajo del todo, con lo cual ahí abajo estás seguro. Sí, pero los rayos verdes sí. Claro, los rayos verdes... Sí, pero lo que pasa con los rayos verdes es que los rayos verdes van hasta cierto punto, que es más o menos a la mitad de la pantalla, y después van rectos. Con lo cual puedes predecir más o menos dónde colocarte y sin moverte mucho los puedes esquivar, como estoy haciendo yo aquí. Sí, sí. Si lo hubiera sacado el truco antes probablemente no habría perdido esos dos créditos, pero es lo que hay, amigos. Y así, poco a poco, te lo vas cargando. Hombre, tiene una resistencia de negro negro del África Negra, ¿eh? Ahí está, me ha petado. ¿Muerto para siempre o aún no? Para piezas. Sí, ahora parece que sí, amalmado el todo. Mea fuego artificial. Booster Gear Hyper Duel. Pues sí, muerto para siempre. Aquí la versión Saturn era diferente del final. Salían unas ilustraciones diferentes con los tíos, ahí los robots, ahí en PTC. Sí, más trabajado. Una pregunta, ¿en la versión de Saturn se pueden poner los gráficos mejorados, pero jugar con la música arcade? Hostia, pues juraría que no. Qué mierda. Bueno, da igual. Comentaremos la de Saturn realmente. Hostia, esto, ¿la está todo de Franco con el caballo? Estos sonidos, además. Tote de final. Te echemos de menos, TecnoSoft. Thank you for playing, see you again next game. ¿Y esos bichos de quién, de TK Jogues? Yo creo que son los robots. Te están robando los calcetines ahí de la mesilla de noche, parece. Son como versiones chibi, ¿no? De los robots de este juego. Hasta luego, colegas. Minas. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego.